Sí, muy buenos días a ustedes de la prensa, de nuestro higüey querido. Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo me voy a encontrar problemas con ese vertedero, ese basudero que quieren imponer otra vez los desaprensivos que van de otros sectores a tirar basura ahí. Yo por ese jovencito me dijo, cuida si me agrava yo, yo te voy a agravar para ver lo que va a pasar. Porque es que yo, imagínate ya un viejo como yo de 50 y pico de años, ¿qué ella puede esperar? Ya me falta menos de vivir por lo que yo he vivido. Entonces, yo le dije a mi hijo, tú no vas a hacer nada, yo simplemente, entonces salió el papá a quererme comer y cuando él se vio que estaba grabando, y una vez lo que hizo fue que escondió la cabeza que fue lo mejor que le hizo. Pero está bien, ya yo no he vuelto por ahí así. Cada vez que yo encuentre a uno, yo venía de caminar, y cada vez que encuentre a uno, sea quien sea, sea militar, yo quisiera encontrar a un funcionario, a alguien, que no lo van a hacer, pero si lo hacen con el mismo gusto, lo grabo. Porque tenemos que acostumbrar a la gente que hay que esperar el camión, hay que ir a donde hay que echar la basura, porque antes, tanto que yo acaritequé, y acababa con el ayuntamiento porque me pusieron el vertedero. Ahora que nos lo quitaron, tenemos que defenderlo nosotros mismos. Y siempre eso, a él también le vamos a pedir que por favor nos manden que sean, no debería ser así, pero le voy a pedir por favor, que nos manden que sean un mes más los policías municipales, porque los policías municipales hacían su trabajo, porque ellos en esos días no estaban echando basura, ya se está volviendo a convertir el vertedero otra vez. Pero oye también, el dueño de ese solar, lo que hay que hacer es citarlo, o mandarle una notificación, que si no trae su solar y lo limpia, entonces que vamos a hacer una cancha deportiva que en el barrio no hay. Pudiéramos hacer una cancha deportiva de báquebol y bolíbol, para que la juventud de por ahí que está per se pudiera entretenerse en la tarde y en la mañana. Que el único sector, creo que de aquí voy a gritar, de los pocos que hay cancha, ese es uno. ¿A quién pertenece el sector? ¿El solar? A un señor de Ato de Mana, yo tengo este número, sé dónde vive, sé todo, que eso está más fácil de conseguir. Entonces, fuera bueno que alguien del ayuntamiento se acercara hacia mí, que si hay que llevarlo a Ato de Mana, yo lo llevo, y si tengo que darle el número de teléfono para que lo llame, para que lo notifiquen. Si no, él va a hacer algo, que se lo venda el ayuntamiento, que lo done o algo, que él haga algo, pero ya en estos tiempos no podemos tener en una calle principal un vertedero de basura y un solar verdío como está ese. Sí, pero hay una parte que le toca al ciudadano, Pablo, porque ustedes pidieron la eliminación del vertedero, las autoridades escucharon su petición, sin embargo, quienes tiran la basura son los que residen ahí. No, lo que residen ahí no, lo que residen ahí, eso es negativo. ¿Sabes por qué? Porque el camión pasa dos veces a la semana. Son personas que vienen en vehículos y en motores de otro lugar. Porque acuérdate que una calle principal, por ahí está el sector San Pedro, está Los Palitos, está Los Prados, y está también cuando vienen de Santana, porque también lo hacen es de noche, o muy temprano en la madrugada, porque no lo hacen en la tarde, porque ellos me conocen. Y yo vivo, yo paso 10 o 15 veces, porque yo salgo y entro al setor a buscar algo. Y el fin es que ellos lo hacen es de noche, cuando van para los hoteles a 4 o 5 de la mañana. Y vienen, y le tiran la funda. Entonces, otra cosa, los perros, porque hay muchos perros realengos, ¿qué hacen? Rompen la funda, buscando los pampas, buscando todos los platos y todas esas cosas. Entonces, no fuera bueno que volviéramos a volver a ver, ahora está peor, ahora corre para la calle, antes no se veía tanto, ahora sí se ve. Entonces, pedirle el favor al ciudadano que esté viendo este programa, no tire la basura en la calle, vamos a contribuir con nosotros mismos, porque a lo mejor en la calle donde él vive no hay un vertedero, no hay una basurita, pero entre nosotros vivimos las personas humildes de los sectores. Sí hay basura, entonces, ayúdanos a vivir en paz, ayúdanos a vivir en salud, no nos maltrate, que no es bueno tú maltratar el planeta Tierra, que tanto no ha luchado para poder respirar un aire que nos lo están dando de gratis. Entonces, lo queremos contaminar, pues eso es peor que una bomba atómica. Tú tenés un vertedero al lado de tu casa, tú sabes lo incómodo que nosotros estamos, cuando ese vertedero se quemaba de la noche a la mañana, es correcto, el mundo pensaba que era una casa de un familiar o de un vecino. Entonces, que por favor, vuelvo y le reitero, y que ya aquí no es la culpa, no es el ayuntamiento, para que no vayan a decir, no, porque tú lo que tienes es algo en contra del ayuntamiento, jamás. Entonces, ellos están haciendo su trabajo, inclusive hoy van a un operativo de arreglar las lampas, y arreglar todo eso por allá. Y yo en todo lo que sea en beneficio del sector, lo voy a decir y lo voy a aplaudir. Ah, si también es en contra, también lo voy a decir. Sí, y no es delincuencia, Pablo. Mira, a la delincuencia no voy a hablar, porque no estoy escuchando los atracos y las cosas, pero sí estoy viendo la ausencia de la policía. La policía en estos días iba mucho a recoger a los morenos y a recoger a algunos extranjeros, pero ahora mismo no están yendo por el sector, no están yendo al sector y mucho menos de noche. No sé si es por la lejanía, por la oscuridad, por algo. No, yo hay vehículos nuevos, a lo mejor para darle uso aquí en el centro de la ciudad. Tú sabes que por ahí, por los sectores tienen mucho sollo, mucha incomodidad y gastan menos combustible. No, pero se ha dividido, se dividió todo por cuadrantes. Ah, pero entonces que nos manden que sean dos motores y nos manden una guagua nueva, que bastante la necesitamos al sector. Si el coronel está viendo este programa, como una vez fuimos con el coronel Belial y de una vez bajó la delincuencia, y le hacemos un llamado por aquí a Belial, que es uno de los oficiales más eficientes que tiene la policía nuestra. Entonces que vayan a auxilio. Oye, lo que te voy a decir también, para que ustedes entiendan, señores. Por ahí sale la gente 24-7 a trabajar, salí y a entrar a los hoteles, porque en los sectores humildes la gente lo que está pendiente es trabajar. Pero entonces somos albados, deprensivos, lo que es la una. Las dos de la mañana, usted lo ve que andan unos morenitos y un flaquito que sale del sector de San Pedro, y uno que le llaman el menor, a mil. Entonces vamos que por favor, la policía, ayúdenos, ayúdenos con la delincuencia en el sector. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes y gracias siempre. Gracias. Gracias.